Muy buenos días a todos y estamos hoy aquí para un acto que ya viene siendo habitual todos los años. Llevamos cinco años celebrando este acto de presentación de lo que será el Mercado de Sabores que celebramos en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez. En primer lugar, para que os explique en qué consiste en general el proyecto, su financiación, etc., tenemos con nosotros al gerente de ese Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, que es Joaquín González, que os va a comentar estas cuestiones que os he planteado y ya yo después os explicaré de alguna forma cómo se va a desarrollar este año en concreto el Mercado de Sabores. Pues sí, como todos los años, como hace ya cinco años, el Grupo, junto con el Ayuntamiento de Puerto, celebra el Mercado de Sabores. Este año, dentro del proyecto de difusión de productos agrarios, un proyecto financiado con fondos FEADER, financiado por la Unión Europea y por la Junta de Andalucía, para difundir lo que son las producciones locales, que es uno de los objetivos del Grupo de Desarrollo Rural, de cualquier Grupo de Desarrollo Rural, que es facilitar que la producción local, la producción agrícola tradicional de nuestra zona, pues llegue al consumidor, al consumidor más cercano, en este caso en un sitio como el puerto de Santa María. El Grupo de Desarrollo Rural, por si no lo conocen, es una institución sin un lucro, una asociación, en la cual pertenecen actores, personas físicas y jurídicas, privadas y públicas, y que apuestan todos por el desarrollo rural de un territorio en concreto. En este caso, la Campiña de Jerez. El Ayuntamiento del Puerto es uno de nuestros socios, pero también en el mismo puerto de Santa María, en el poblado de Oña Blanca, la comunidad de Regantes, etcétera, tenemos distintos socios del propio municipio del puerto. Como decía, los objetivos son el desarrollo económico y social de nuestro territorio, facilitar que la gente se quede en nuestro territorio y que se genere actividad económica y, entre todos, un poquito intentar superar la crisis en la que estamos metidos. Es una actividad más de las que hacemos, el mercado de sabores, como digo, dentro de ese proyecto de difusión de productos agrarios. Y pretendemos, como todos los años, dar a conocer nuestra zona, además de hacer algo de economía. Difundir nuestro territorio y difundir nuestros productos para crear un mercado de lo local, de lo cercano, de lo que realmente tiene más sabor, que tiene calidad y que tiene un futuro económico en nuestra zona. Gracias, Joaquín. Y esas gracias quiero que se las haga extensivas a todo tu equipo del Grupo de Desarrollo Rural, porque sé que esto lo trabajan con muy buena voluntad y queriendo que todos los años sea el éxito que finalmente es. Porque aquí ya estamos hablando de un éxito casi anticipado. Llevamos ya cinco ediciones y en las cuatro anteriores cada vez ha ido a mejor. Esa es la percepción no mía como concejal, que sería una percepción en cierta forma interesada, sino de la cantidad de gente que va y sale contenta de ese rato que se echa allí, comprando, viendo esos productos y, desde el año pasado, degustando también algunos platos típicos, que es lo mismo que vamos a hacer este año. Es decir, yo quiero agradecer, como he dicho, al Grupo de Desarrollo Rural esta iniciativa y que apueste por el puerto para realizarla. Y también quiero agradecer enormemente la colaboración de la Asociación de Vecinos del Castillo del Poblado Doña Blanca. Ellos se van a encargar, igual que lo hicieron el año pasado, de poner un castillo hinchable para que los niños que acompañen a sus padres puedan disfrutar también de ese rato que estén allí. Y, además, van a poner una barra donde se podrán degustar platos típicos que el año pasado tuvo muy buena aceptación. Ese ajo caliente, esa berza, etcétera, que regado con un buen mosto de la tierra, pues es el momento para pasar un rato agradable. El mercado de sabores se va a mover, como otros años, en torno a los 20 expositores, en los cuales vamos a tener dos sesiones. Una sesión que está dedicada preferentemente a los productos de alimentación, productos agrícolas, y otra parte en donde diferentes asociaciones de la campiña van a mostrar también trabajos de artesanía que también se pueden adquirir. Tenemos esas dos sesiones, en importante una como la otra, aunque principalmente siempre incidimos en la primera por el nombre propio del mercado, mercado de sabores, aunque sería también, podemos decir ya, mercado de sabores y de imágenes, podemos incluir por el tema de la artesanía. Los puestos, pues van a ser, algunos repiten continuamente, por supuesto tendremos la chacina de los hermanos Naval, tendremos la miel del rancho cortesano, tendremos también las aceitunas, los quesos, hortalizas, el pan, lo que siempre tenemos y que cada vez tiene una gran aceptación, porque la gente reconoce que en estos puestos lo que hay es calidad, calidad de los productos de nuestra tierra, de nuestro entorno agrario. Y eso lo saben ver y lo adquieren. Por supuesto, también no me quiero olvidar de las monjitas del Espíritu Santo que nos deleitarán, y nunca mejor dicho, con sus dulces. Todos estos y algunos nuevos que todos los años intentamos, de alguna forma, que nuevos expositores se establezcan. Este año puede, estamos hablando en torno a dos o tres nuevos que no había el año pasado y que puede ampliar mucho más la oferta de productos expositores. A mí solamente me queda, pues, animar a todos los portuenses a que el día 9 de diciembre, el domingo 9 de diciembre, durante toda la mañana, empezaremos en torno a las 10 de la mañana y estaremos allí hasta las 2, 2 y media, yo les animo a que se pasen por el poblado de Doña Blanca y, además de pasar un día, que según las previsiones meteorológicas no va a ser ni tan frío como el de hoy, ni hay de momento probabilidad de agua, esperemos, crucemos los dedos, toquemos madera, de que esto siga así. Hemos tenido esa suerte todos los años, esperemos que la sigamos teniendo también este, pues que, dadas esas buenas circunstancias, se aparezcan, aparezcan por allí todos los portuenses y que, una vez más, veamos esa plaza del poblado de Doña Blanca repleta de gente viendo y comprando en este mercado.